Hola, bueno, estamos entrevistando a varios estudiantes y, bueno, estamos haciendo un trabajo del tráfico de seres humanos. Hola, ¿qué es tu nombre? ¿Y qué estudias? Soy Pedro Guijarro, y estoy estudiando audiovisual en Rey Juan Carlos University. Bueno, yo estoy estudiando comunicación audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Y estoy estudiando jornalismo en la media. Estoy estudiando el primer curso de filmismo y comunicación audiovisual. Yo estudio pero... ¿Qué sabías de la sociedad humana? No sabía de la sociedad humana. Supongo que se hable lo básico, que es un tema que muchas veces el propio Estado intenta ocultar. Pues, básicamente lo que sale en series, películas, sí, lo que he podido leer. Creo que es un tema que es, infortunadamente, muy útil en nuestra sociedad. Y... Ah... Sé que es un problema global. Quizás no tomamos lo que necesariamente importante para ese problema. ¿Qué es el tráfico de los seres humanos? Pues, la verdad, básicamente el tráfico sobre los seres humanos hoy en día... ¿Es hoy en día cuando me preguntas? Pues, la verdad es que sé poco, porque los medios no es un tema que traten con frecuencia, no es un tema que salga demasiado, pero sí que creo que haya, porque por ejemplo la prostitución, yo lo considero un tráfico para un tráfico de ser humano. Y todas las mafias que cogen a las personas de África o de Sudamérica y que las traen bajo forma elevada a España o a Europa, eso para mí es un tráfico. ¿Cuál es la influencia de los medios sobre este problema? Sí. 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 Y... Y... Y justamente salió una noticia sobre una red de tráfico de personas. Pues, realmente no creo que le den la importancia que se merece al tema y... Y es más, hablan poco de ello, pero como todo en los medios de comunicación al fin y al cabo es... Es un mercado y es una empresa y pretenden vender y... Pues este tema al parecer no les es productivo. ¿Qué es lo que debe y no debe hacer la prensa y la televisión, los medios de comunicación en general acerca de este problema? Pues, obviamente yo creo que la prensa debería ser objetivo y dar las cosas como son Básicamente informar, informar y que la gente sepa que eso existe porque existe La prensa debería dar más información a la gente y la ley debería hacer más cosas sobre eso porque Puedes ver una prostitución en la calle y puedes ver un niño de 16 años bebiendo una beira en la calle y la policía no hace mucho sobre eso Cuando hemos hablado antes de que los medios no influyen, sino que no dan información sobre el tráfico humano Referimos a los medios tradicionales Quiero decir, la televisión, los periódicos, los grandes periódicos de España, por ejemplo El País, La 1, Antena 3, ahí no sale mucho Sin embargo, hay plataformas sociales, hay a través del internet, hay páginas web como Reporteros Sin Fronteras Sí que tocan el tema, pero tienes que ir a webs que sepas que lo tocas Si tú puedes enchufar la tele no te aparece nada ¡Gracias!